Fíjate que hoy en el diario, en la portada de hecho, el diario de las últimas noticias, viene este matrimonio singular y particular. ¿Qué miedo? Porque, sí, yo no sé quién da más miedo que quién, pero el asunto es que esa que ustedes ven allí es la mujer más celosa del mundo. ¡Mundial! ¡Mundial! Y él es el hombre más pobrecito del mundo. Ella se llama Debbie o Debbie Wood. Y dijo lo siguiente, dejaría que mi marido fuera a Chile. O sea, solo a Chile lo voy a dejar ir. Fíjense que esta mujer... Pero cachaná que en Chile somos más frengas que no sé qué, lo vamos a pegar a garrones, le vamos a dar peso. Aquí está, habla la escocesa celosa. Es una sensación oscura y terrible. Y fíjate que esta historia, bueno, la habíamos comentado hace unos días, porque esta mujer sufre de una celopatía, pero a unos niveles insospechados. Porque uno te puede ser celosa, uno puede ser insegura celosa, pero no. Pero fíjate, ella tiene celos mórbidos. Así fue diagnosticada en el año 2013, o síndrome de Otelo. Cuenta la escocesa Debbie Wood desde Londres, donde vive con su esposo Steve Wood. Él dice que vale la pena entregar sus claves... No sé que tenga el mismo apellido. Claro. Él dice que vale la pena entregar sus claves de correo, pasar por el detector de mentiras cuando vuelve a casa, porque es una de las pruebas que esta mujer le hace a su marido. Lo pasa por el detector de mentiras cada vez que él entra a casa para ver con quién estuvo, dónde estuvo, cómo, cuándo, por qué. Ya los quisiera ver a usted con el detector de mentiras. Se casaron hace poco en noviembre y por eso fue noticia como, pucha, este hombre sí que tiene a calla. Este hombre sí que tiene a calla. Este hombre no te va un poco a calla. Los dos creo que están un poco complicados. Bueno. De cabeza. ¿Duelen los celos? Le preguntan el diario La Última Noticia porque hablaron con ella. Y ella dice, se siente como si mi interior estuviera cortándose en pedacitos pequeños. Es como la inseguridad y los celos y la rabia que la comen. ¿Ese es un ataque de celos? Sí, pues. ¿Ataque? Una vez que el miedo era inicial, o sea, el miedo al inicio era terrible, luego había amainado un poco. Yo puedo respirar, dice ella ahora, la sensación más oscura y terrible que uno debe enfrentar, pero no puedo creer todo lo que ha avanzado con el apoyo de Steven. ¿Pero qué cosas le darán celos? Que lo miren o que él hable. Todo. Porque él enferma. Deatele. Oh, vive mujer. Está enferma. Tiene un diagnóstico psiquiátrico. Está enferma de celos, celos mórbidos o síndrome de Otelo. Y fíjate que le preguntan cómo empezó todo. Y ella dice que al principio él no quería cambiar su estado de Facebook. O sea, cómo empezó toda esta persecución al marido. Entonces ella le dice, al principio él no quería cambiar su estado de Facebook para decir que tenía una relación conmigo. Ahí tenía la sensación de que estaba saliendo con otra chica. Y eso me mojaba. ¿Y qué pasó después? Me parece como familia. Y ella dice, comencé a tomar mucho alcohol, subí un poco de peso, dice ella. Noté que estaba siendo infeliz a Steve y dejé de hacerlo. Entonces empecé a dudar si podía confiar en él o no. Pues lo había pillado en mentiras y sentí que la única forma de obtener la verdad era utilizando un detector de mentiras. A veces siento ansiedad, pero he aprendido a controlarlo un poco, por suerte. Para cambiar el comportamiento debes cambiar tus reacciones, ya que puedes convertirte en un prisionero del pasado o en un pionero en el futuro. Oye, mi madre es celosa la tera. No, ella lo debe pasar pésimo. O sea, no se relaja nunca, nunca lo pasa bien, nunca se ríe. No lo pasa pésimo. Nunca goza, básicamente. Le preguntan cuando se dio cuenta que estaba siendo muy celosa. Y ella dice que después de que su novio decidió darle sus claves, digamos, para asegurarse de que no la estaba engañando con nadie, ni siendo coqueto con otra persona a través de las redes sociales, comencé a relajarme un poco más, aunque ahí me di cuenta que estaba terriblemente obsesionada. Él decidió pedir ayuda y ahí fue cuando me diagnosticaron celos mórbidos. Le preguntan finalmente si tiene algún consejito para los hombres y las mujeres celosas que nos están viendo y compartiendo con nosotros esta noticia. Y ella dice, mi consejo es, no dejes que los celos te ganen. No se debe simplemente perdonar al otro por cómo te trata, sino perdónate a ti mismo o a ti misma. No es tu culpa, amiga o amigo. Todos cometemos errores y la gente correcta te amará. Así que no importa lo que pase. Aquí está, habla la mujer más celosa del mundo. Y en la página del lado aparece un test, fíjate, para hacer test para compararse con la mujer más celosa del mundo. Me encantaría hacer. Hay exactamente siete preguntas y usted puede acumular puntos desde el cero hasta el 22 y estará encasillada como poco celosa. Celosa normal y celosa loca. Oye, le vamos a hacer un rato más a Bruno el test. Vamos a ver. Yo creo que Bruno será celoso. No sé, tiene carita de yo no fui, carita de bueno. Sí, yo estoy segura. Pero quién sabe. También a Javier Oldani. Bueno, no es fácil luchar contra los celosos. ¿Eres celosa, Tonella? Súper celosa. Súper celosa, pero celosa más. Súper mega celosa. Revisas claves, no sé qué. ¿Ah? Revisas claves y haces todo el cuerpo. No estoy, no reviso claves. Básicamente, solamente hago escándalos en la vía pública. Solo eso. Solo eso. No me meto con la parte de ir a cibernáutica. Hago escándalos en la vía pública y le pego a la mujer con que encuentra a mi marido. Claro, a la mujer con el... Pero bueno, a menos, algo poco. Bajé a la mujer y le decían, tírala. Una vez le saqué, pero la contumere a una que estaba con mi pololo. ¿Le pegaste a una mujer? Sí, le pegué. Y tú, le dije tú, tal por cual, ¿cómo está tu mamá y cómo está tu papá? Y tu hermana, también le quiero matar saludar. ¿Le pegaste a una mujer? Sí, porque él me dejó porque necesitaba tiempo. Pero, Antonella. ¡Tiempo! Pero si él te dejó por la otra mujer, pégale a él, no a ella. No, a él también le pegué. No, a él también le pegué. Sí, a él también le pegué. No, a él también le pegué.